¡Carla! ¡Arturo! ¡Ya está la cena! ¡Bajen a cenar! Les doy un jame 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 para que baje ¡Jame! ¡Jame! ¡Jame y medio! ¡Jame y tres cuartos! ¡Bajen a cenar! ¡Jame! Nunca iba a llegar al tres Las mamás nunca llegan al tres Yo nunca iba a llegar al jame Y ni modo que yo llegara ahí al supermercado y ¡Dame la leche, insecto! ¡Te destruyo! No, imagínense a mí diciendo ¡Párate, maldito taxi terrícola! No, 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 no Aunque debo confesar que sí, una vez Sí, es que los amigos siempre están diciendo No, que la voz de Bruce Willis No, que la voz de Canon Entonces, el otro día le contaba a René Un día, en un bar Estaba tomando un trago Y entonces, de pronto, ahí en la barra Una chica ¡Guapísima! Y sucedió Una peruana Y entonces dije Today is the day O sea, hoy es hoy Hoy es en Apache No sé, digo Por decir un nombre Y entonces Tranquilo Casual Toma mi trago Y con esta tranquilidad Que te da saber que eres actor de doblaje Claro Caminé los pasos que me separaban de ella Tranquilo Cool Y aquí junto a ella Y La tomé del hombro Cerqué Mi boca A su oído Y le dije Hola, soy Goku Y ya Adiós Adiós Y sabes que te contesto Insecto Me quita Nunca Nunca más Lo peor hubiera sido Que se volteara y te dijera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Capitanazo Chiquito cachondo Te hubiera dicho ¿Qué pasó? No es lo mismo verdura fresca Que verdura Capitanazo Perdón Contrólate Se me sale Se me sale Contrólate Pasen por favor Pasen por favor Las siguientes víctimas Digo Los siguientes amigos Exacto Pónganse Del dinero de la mujer Bueno Del dinero del papá de la mujer Exacto Es mal marido Pésimo papá Nunca está con los hijos Nunca está con los hijos No se va a ir No Se cree Dios Se va de gira Bueno no No se cree Dios Es que yo antes de verdad La gente me decía Goku Eres Dios Eres Dios No Por favor no digan eso Yo decía no La gente Es muy religiosa No vayan a pensar Ya ves que dicen que somos satánicos Bueno Ahora después de La batalla de los dioses ¿Qué creen? Que Si es Dios Entonces Hoy es domingo ¿no? Hoy es domingo Hoy es domingo En el nombre de Bardock De Goku Y del espíritu Krilin Amén Exacto Ya hasta puedo bendecir Ya puedes bendecir Con todo respeto Oigan Creo que ha llegado la hora La hora La hora que tanto esperan todos La hora del anuncio maravilloso Ustedes quieren saber algo de Dragon Ball Super ¿verdad? Pues miren La verdad es que dijimos Ya se está acabando el año Ya va a ser Navidad Como un regalo Como un obsequio al pueblo peruano Es el obsequio Es el obsequio Es el obsequio Es la noche Hoy Esta noche Hoy Aquí Aquí En Lima Primero de noviembre Vamos a dar La noticia Por fin La noticia Seguro Todo el mundo estaba esperando Y la premisa La va a dar Freezer Adelante No yo digo que no Si Dile No yo paso Gerardo por favor No señor Mario No Le corresponde a Mario Por favor Les digo A toda la gente que he estado preguntando Acerca del doblaje de Dragon Ball Super El día de hoy queremos comentarles Que del doblaje de Dragon Ball Super Eso que siempre han querido saber Y que tanto preguntan todos los días En Facebook En Twitter En mi correo personal En mi Whatsapp Por favor ya El día de hoy Les queremos decir Que No sabemos Nada Todavía Nada 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 Otro hijo Otro hijo ¿Qué? Otro hijo Ah está perdido No ya Ah está perdido Está perdido este pequeño Goku Yo también estoy ¿Cómo te llamas? Danilo 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 Si alguien Conoce a Danilo Conoce a Danilo Por el amor de Dios Por el amor de Dios Alguien Vengan por él Vino con su mamá y con su papá Tiene 5 años Y estamos empezando la subasta Con 200 soles 200 soles 200 soles 200 soles 200 soles 200 soles ¿Dónde están los papás de Danilo? Por ese lado lo pueden recoger por favor Los papás de Danilo Este lado Por ese Por aquel lado Porque es el acceso más fácil Por favor Danilo ahorita vienen por ti tus papás No te preocupes Si no Mario se compromete a llevarte a México Con él Y que te cuide Piccolo Y que te cuide Piccolo Exacto